Hola chicos y chicas, hoy les vengo mostrando un rápido y sencillo tutorial para eliminar un poco de memoria de nuestro teléfono ya bien puede ser de la memoria RAM o de la microSD, dependiendo de donde vosotros tengáis guardado los datos yo lo voy a hacer con un Huawei Asen i300 y bueno, vamos allá, simplemente voy a borrar el historial de dentro del Whatsapp tenemos que ir a alguna opción que nos ponga nuestro teléfono, porque hay muchos teléfonos diferentes en el cual nos ponga administrador de archivos, si no tenéis podéis descargaros un field manager o algo parecido en Play Store o en cualquier aplicador bueno, entramos adentro y aquí veis que pone muchas cosas, ¿no? una vez que entramos a ver una vez que entramos pues aquí pone local que el local se supone que es dentro está dentro del del teléfono, ¿no? es la memoria RAM entonces, si lo damos acá vamos a ver que todas estas carpetas están dentro de la memoria podéis borrar o quitar lo que vosotros vengáis conveniente, ¿no? tenéis que tener en cuenta que si borráis algo que no deberíais de haber borrado pues vais a estropear, digamos, el móvil o a borrar algún algún programa o algo que no os venga bien entonces, yo lo tengo guardado aquí en la tarjeta en la tarjeta SD y vamos a ir donde pone Whatsapp aquí en la carpeta Whatsapp no sé si se ve muy bien no tengo muy buena resolución bueno, le damos y tenemos que buscar una carpeta que ponga Data Base que a mí me viene acá ¿veis? le damos y aquí viene unos archivos que es MSG Store ¿veis ahí? a ver si se puede ver vosotros podéis tener más archivos menos archivos dependiendo de todas las conversaciones que tengáis abiertas de todo lo que habéis hablado por Whatsapp bueno, pues simplemente le damos aquí al icono de la papelera de la basura y luego le damos a seleccionar todos estamos aquí se ponen todos seleccionados y le damos a eliminar ¿veis aquí? le damos aquí abajo nos sale este cartelito estos archivos se dan eliminados pues le das a aceptar y se eliminan como habéis visto ahí es súper rápido súper sencillo y podéis liberar un poco de memoria de vuestra micro SD o puede ser también si no tenéis micro SD de vuestro teléfono vuestra memoria RAM que siempre viene bien tener un poquito más de memoria y bueno ya dependiendo de todo lo que tengáis en vuestro teléfono va a liberar más o menos memoria bueno chicos este es el tutorial que quería mostraros hoy ha sido rápido sencillo si queréis ver más tutoriales sobre Playstation sobre juegos de Wii sobre teléfonos o lo que sea podéis entrar aquí a mi página Alma de Gata suscribíos si queréis ver nuevos vídeos todos los vídeos que voy subiendo y nada sed felices dale un like si os he ayudado o si os ha gustado el vídeo y comentad si queréis hasta luego o si os ha gustado y nos ha gustado los vídeos